Ok, abrimos el Adrenaline, ya está todo configurado para que podamos jugar directamente los juegos que bajamos en el PKGJ. Únicamente aquí ya abrimos el Adrenaline, nos emula un PSP completamente. Tenemos acceso como si tuviéramos a la consola completa, pero obviamente nos vamos a enfocar en lo que son los juegos. Aquí lo abrimos, y aquí ya tenemos una selección de juegos que bajé, unos que había jugado yo en mi niñez, y obviamente también unos que hice de prueba. Entonces todos estos son de PSP, y se pueden jugar de manera nativa, sin ningún problema. El PSP de emulación, obviamente ya viene hackeado con la última versión, y es compatible con todos los juegos. Entonces por ejemplo, vamos a jugar... Este creo que son... Este creo que son rápidos. Nos emula todo. Y sin problema, se pueden jugar todos los juegos del PSP. Ahora, como te comentaba en el primer video, si queremos jugar ISOs que ya tenemos nosotros en nuestra computadora, los podemos transferir. Y obviamente aquí los controles son los mismos del PSP, nada más que este joystick, pues no tiene funcionamiento, ¿verdad? Y si, sin problema se puede jugar todo. Ahora, si queremos seguir jugando juegos del PSP, nada más le damos una vez al botón de PlayStation, le decimos que sí queremos salir, y nos regresa al menú. Pero si queremos regresar al menú del PSVita, nada más apretamos dos veces rápido el logo del PlayStation, y ya podemos salir del emulador del PSVita. Perdón, perdón, del PSP. Ahora, para transferencia de archivos, ya sea archivos de imágenes, de fotos, de videos que queramos consultar aquí, o música, también los podemos transferir. Y va a ser de hecho más sencillo. Vamos a abrir este de VitaShell, que es un administrador de archivos, directamente en el Vita. ¿Cómo podemos conectarlo a la computadora? Fácil, nada más. Conectamos el cable USB, y le damos al botón Select. Aquí ya dice USB conectado, y ya en la computadora, yo ya puedo tener aquí mi carpeta de juegos. De hecho aquí ya me detectó la de 128 GB. Lo abro, y son todos los juegos directamente que están aquí. ¿Cómo puedo agregar juegos para el PSP? Meramente, me voy a... Era en Music Custom Data... Un segundo, es que estamos ahorita en otro.